oh no se acaba de dañar mi escoba ahora qué puedo hacer no tengo dinero para comprar otra no te preocupes que yo te voy a enseñar a hacer una escoba muy buena que usaban nuestros antepasados usted me va a enseñar a hacer una escoba claro es muy buena vamos adelante a buscarla alrededor de la casa y nos acompaña gloria nuestra mascota ella anda libre por aquí ella anda libre le hacemos que se vaya pero no quiere irse solo quiere andar por aquí la casa mira esta es la escoba que con esta vamos a sustituir la que se te dañó con ese monte ese es un monte pues no esto es una escoba de monte mira es súper fuerte no es muy fuerte sigue cortando estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer la escoba el monte que es la escoba este sapán de plátano y este palito que da el de la escoba y también nos acompaña pericote oye brevito está bravo pericote mira te voy a mostrar cómo se hace la escoba se coge el palito que se trajo después este palito ya lo introducen en el medio y lo amarra bien amarrado bien amarrado con este material del medio Zapán de plátano Bien amarradito Bien amarradito Este zapán es muy duro Bien duro Bien duro Otro amarre Lo asegura Otro amarre bien hecho Bien amarradito Y aquí Procede Que emparece Le corta estas puntitas Y me está haciendo basura Otra vez papito me estoy barriendo Para eso es la escuba Yo procedo a barrer Y barrer bastante bien Ya 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 Yo he estado gastando mucho dinero En estos días Usaba a nuestros abuelitos Oh ya ya Nuestros antepasados Y le da mucho resultado Esto luego se le cae la hoja Y luego queda más quieto para barrer Ahora ya no gastaré tanto dinero Comprando escobas Sino que voy Con esto puedo barrer Y mire Y es rapidísimo Oh ya 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 Ok amigos Entonces aquí les mostramos Como nosotros realizamos Nuestras escobas Aquí en el campo Saludos Bendiciones Y éxitos Esta escoba crece de forma natural Aquí en nuestro En nuestro querido Cantón Olmedo Esta escoba Se considera como maleza Maleza Es una maleza Es una maleza Que siempre se corta Porque es muy agresiva Crece Se nace Se reproduce rapidito Mira como aquí Están haciendo Miren como hay pequeñitas Pequeñitas como hay Hay bastante Entonces con esto Vamos a realizar una escoba Queríamos darle Con esto Vamos a hacer esto Unos bonitos Y vivir en el campo Uno coge las frutas A la mano Están aquí a la mano También tenemos nuestras plantas De cacao Miren nuestras plantitas De cacao Que ya comienzan a producir Y la papaya Mire El suelo bonito De vivir en el campo Que siempre tienes Fruta al alcance